¿Qué es la corrupción? ¿Quién está de acuerdo con la corrupción? La respuesta natural va a ser que no, que es imposible. ¿Quién va a estar de acuerdo con la corrupción? Sin embargo, cuando queremos ir un poquito más abajo y queremos entender qué se comprende por corrupción, nos vamos a dar cuenta que uno de los grandes males que se le ha hecho a la corrupción es plantear que es un solo problema, que es una especie de mal único, asociado normalmente a servicio público y asociado normalmente a dinero. ¿Y por qué planteamos que es un daño que se ha hecho en la concepción o en la conciencia social? Porque efectivamente la corrupción no es otra cosa que yo por encima de la ley, al final del día. Y la corrupción tiene que ver con discernimientos éticos. En términos de lucha contra la corrupción, no robar es lo básico. Ahí no hay nada que discernir. Hay poco que discernir cuando se trata de algo que no nos pertenece. La ética es transversal y la ética tiene que ver con los comportamientos de todos en el espacio donde estemos. Más aún tratándose de los servidores públicos que tienen un peso adicional a la hora de cumplir el estricto camino de la Constitución y de la ley. La verdadera y la robusta y la auténtica democracia se basa en el cumplimiento de la Constitución como norma ética fundamental de nuestros pueblos. Como norma ética fundamental. Y realmente el daño que plantea la corrupción es un daño que va directamente relacionado con los derechos humanos. Lo primero en términos de corrupción es que no robar es lo básico. Segundo, que la corrupción es un patrón de comportamiento. Y al ser un patrón de comportamiento es atinente al ser humano. Y que es por eso que plantearse sistemas cero corrupción no es real. Lo que sí es real es que los sistemas institucionales maximizan o minimizan la posibilidad de corrupción. Y es allí donde está el desafío de nuestros países. Y la corrupción y la lucha contra la corrupción no depende de una persona, no depende de una institucionalidad del Estado. Depende de todos los que hacemos país. Eso también es fundamental comprenderlo. En términos del proceso de construcción de la ética de nuestros países, hablamos de un proceso que es bastante ordenado. Y empieza por educación, prevención, trazabilidad, reconocimiento o sanción. Uno de los problemas que hoy enfrentamos es que cuando se determina un acto de corrupción, nos enfocamos por supuesto en la lucha por la no impunidad. Y eso está muy bien y eso hay que fortalecerlo. Pero por otro lado, debido a que eso es lo que llama la atención pública, estamos descuidando en términos de sociedad hacia atrás, los pasos hacia atrás. Y es la importancia de la educación y es la importancia de la prevención. La educación en términos éticos implica hoy un desafío adicional que no podemos descuidar. Y parte de la discusión del foro es qué ha ocurrido y cómo atender el tema de corrupción luego de esta tragedia que ha ocurrido y que tiene que ver con la pandemia que atañe a todo el mundo. Esta tragedia donde nadie gana, todos perdemos y donde las diferencias sociales se han acrecentado, donde se han vuelto océanos, donde la perspectiva de desarrollo y cualquier plan y cualquier proyecto y cualquier visión sea relacionada con lucha contra la corrupción, que es parte del desarrollo, con priorización, con proyectos, tiene que pasar por una nueva visión. Y es pasar de la urgencia de atender la pandemia a la urgencia de desacelerar los daños con un énfasis en la ética transversal a todo lo que sea desaceleración de daños. ¿Y a qué daños? Al daño del tejido social. ¿Y cuál es el principal desafío cuando de ética hablamos? Si es que en esos daños del tejido social, la educación es toda una situación compleja que estamos asumiendo el mundo entero, más aún los países en América Latina. Y es el acceso a la tecnología, el acompañamiento a nuestros niños, niñas y adolescentes, a nuestros jóvenes en el proceso educativo que no es presencial el día de hoy. Y es allí donde nace la ética del comportamiento, en la educación. Y hoy la educación ya nos plantea desafíos. Luego, otro y fundamental desafío en la lucha contra la corrupción, la trazabilidad de lo que hacen los funcionarios públicos y de lo que hacemos todos en términos de la relación con lo público. Trazabilidad. El funcionario público, como no puede ser específicamente controlado todo el día, todos los días, y la corrupción es un patrón de comportamiento, tiene que conocer que sus actos quedan trazables, que pueden ser auditables en cualquier momento. Es allí donde el sistema empieza a cerrar los espacios y minimizar los espacios de corrupción. Educación, prevención, trazabilidad, y luego, no permitir la impunidad. En el momento de la emergencia sanitaria, uno de los avances y uno de los legados más relevantes del presidente de la República, Lenín Moreno, tiene que ver con dos factores fundamentales. Lo primero es la independencia de poderes. Y lo segundo es la transparencia. Y transparencia entendida no como mostrar solamente, sino como dejarse ver, que es una cosa distinta. Transparencia como dejarse ver. Y esa transparencia con dos pilares, libertad de expresión y veduría ciudadana permanente. Dentro de la tensión de la pandemia, hemos por primera vez, por primera vez dispuesto, que toda contratación pública sea absolutamente de acceso público, en emergencia. Lo que permitió también que se detectaran situaciones de anomalías. Porque en la lucha contra la corrupción, la educación, la prevención y la trazabilidad, lo que va a llevarnos es a que podamos detectar si existe alguna anomalía. Y en ese momento, no permitir la impunidad, retornar con una calibración de los procesos y regresar. Educación, prevención, trazabilidad y no impunidad. Estos dos elementos que planteo como el legado fundamental del presidente Moreno, construyen y consolidan la democracia. La democracia como un sistema precisamente que nos permite la auditoría cruzada en todos los tiempos y en todo momento. ¿Cuál es el reto hoy de una ética que tiene que ser transversal a todos los desafíos de la pandemia y de los daños ocasionados por la pandemia? Y aquí quiero referirme a algunos temas. Aparte de la educación, que he planteado que allí tenemos un punto que fortalecer en términos del acceso tecnológico. Lo segundo es la inclusión. No se puede hablar hoy de competitividad, no se puede hablar hoy de lucha contra la corrupción, no podemos hablar de ética, sino nos planteamos primero dónde están las discusiones éticas. Y las discusiones éticas están en la inclusión. Está en atender al invisibilizado. Es allí donde nuestros países empiezan, no desde el escándalo del acto corrupto, sino desde la construcción de una ética que me permite discernir que corrupción no es no robar, que corrupción es ser servidor público y no trabajar la cantidad de horas que tengo que trabajar, que corrupción es no priorizar, más aún en tiempos de crisis, que corrupción es no atender aquello que se ha quedado hacia un costado cuando el COVID ha llenado otros espacios. Todo eso es el discernimiento ético dentro de una sociedad que pretende realmente ser una sociedad de cultura transparente. En términos de cierre de brechas, los daños del COVID incluyen afectaciones a las condiciones de vida, al empleo, a la propia inclusión. La mayor cantidad de empleos que se han perdido tiene que ver con jóvenes, tiene que ver con mujeres. Los medios de vida en la ruralidad, especialmente la mujer rural. La violencia de género que crece en función del confinamiento. Todo eso tiene que ser trabajado desde la ética transversal. Por otro lado, en términos de empleo, la facilitación, sostener o priorizar en las instituciones un sistema de gestión de controles en riesgo. ¿Qué quiero decir con esto? Hacerle más fácil la vida al formal. El informal va a ser informal y camina por la informalidad. El formal quiere cumplir. El formal quiere acceder. Y es el Estado el responsable y el gobierno el responsable de gestionar con facilitación sus procesos, rompiendo, no dando espacio a la burocracia mal comprendida, no dando espacio, facilitando una gestión de riesgos integral. No significa desaparecer procesos. No todos los procesos, no todos los procesos deben ser cuestionados. El proceso hay que cumplirlo con facilidad. Lo que no podemos irnos es irnos al extremo de carecer de suficientes procesos, porque el proceso bien trabajado nos garantiza la trazabilidad. Y eso es fundamental para la lucha contra la corrupción. Por otro lado, es importante la profesionalización del servicio público. Y es fundamental que el servidor público en este momento comprenda el rol que tiene ético de llevar adelante la lucha por la reactivación, por sanar, por comer, por producir. Tenemos los liderazgos. Los temas éticos se manejan bottom-down, de arriba hacia abajo, se cascadean. Si el líder plantea discernimientos éticos correctos en todo momento, todos sus equipos de trabajo van a seguir esa visión y ese liderazgo. Solo en estos escenarios podemos luchar contra un mal que lo que hace es debilitar las instituciones. Lo que plantea o su objetivo es debilitar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Y las instituciones deben crecer en madurez, deben crecer en institucionalidad, esto es, la posibilidad de independientemente de quienes estemos hoy en el servicio público, garantizar el acceso de derechos. Considero que dentro de las acciones que se deben proponer no solamente los gobiernos, sino cada uno en los distintos ámbitos de acción, tengo algunas que quisiera compartirles. Desde el ámbito administrativo, la madurez institucional, promover la madurez institucional, sistemas de prevención implementado en las instituciones para denuncias tempranas, sistemas de sanciones administrativas robustas, un sistema administrativo de sanción robusto y un sistema de auditoría cruzada fortalecido. Eso desde el ámbito administrativo. Desde el ámbito legislativo, la inmediata aprobación de normativa que fortalezca la confianza de los ciudadanos en que los actos de corrupción no quedan en la impunidad. El presidente Moreno ha presentado a la Asamblea Nacional en octubre del año pasado ya la ley de extinción de dominio y también un proyecto de reforma al Código Integral Penal para fortalecer las penas ante la corrupción. La no impunidad es parte del ciclo, es parte del método. No podemos educar si al final no pasa nada. No podemos irnos hacia la no impunidad si no educamos. Es parte de un método. desde la perspectiva regional abordar todas las nuevas temáticas a la luz de la desaceleración de los daños del COVID. La lucha contra la corrupción a la luz de la desaceleración de los daños del COVID. Priorizando, priorizando, discerniendo sobre los temas fundamentales de priorización en estos momentos. Eso es parte de la construcción ética. Y allí considero que dentro del mecanismo de seguimiento de la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, fortalecer las discusiones con relación a los desafíos de educación y con relación a la necesidad de una vigilancia en la implementación de todas aquellas acciones que construyan ética para desacelerar los daños del COVID. Pasar de la urgencia de atender la pandemia a la urgencia de desacelerar los daños. Para ir cerrando, porque me quedan acá pocos minutos, están poniéndome algunos tiempos, la mejor forma de consolidar la democracia es promover los derechos de la gente, es promover los derechos de la gente. La ética se construye no desde la coyuntura, se construye desde lo esencial, desde las discusiones esenciales y de las problemáticas esenciales de acceso a oportunidades de nuestros países. Precautelar siempre como base fundamental de la democracia la independencia de los poderes, la transparencia a través de la libertad de expresión, la transparencia a través de una verdadera y efectiva vigilancia ciudadana. Humanizar y profesionalizar el servicio público, hoy más que nunca la humanización del servicio público es un clamor ético de nuestros países. Fortalecer y profesionalizar la justicia, comprender que la corrupción no tiene un dueño, no tiene un nombre y no tiene un solo actor en la lucha para combatirla. Y fortalecer los mecanismos de apoyo regional. Si el enemigo crece, nuestros esfuerzos deben no solamente redoblarse sino integrarse y juntos regionalmente lo podemos hacer más y lo podemos hacer mejor. Y ya nos hemos demostrado a nosotros mismos que lo podemos hacer. Tres ideas finales que repito siempre que hablo de corrupción y es no al modelo mesiánico, no abandonar el método y lo tercero es no perder la esperanza. La ética es rentable y se ve y se vive en los que más lo necesitan. Sembramos futuro.